cómo estás me da gusto saludarte soy arañita borradora a isaac y hoy bordaremos esta flor como puedes ver usaremos de base el color anaranjado comencemos para abordarla vamos a hacer un relleno en vertical hay quienes les gusta rellenar en horizontal igual y lo puedes hacer yo lo estoy haciendo así porque considero que es mejor agarrar la parte que esté más larga para rellenar porque son menos vueltas las que damos si rellenan horizontal son más vueltas las que estaré yo dando y bueno vamos a ir acomodando nuestros hilos esta va a ser nuestra base espero te guste la puntada es súper sencilla pero lo bonito de esto va a ser cómo vamos a usar los colores siempre he dicho por muy sencilla que sea una puntada lo que le va a dar vida a tu labor son los labos los colores que uses y bueno así vamos a ir rellenando si nunca has hecho un relleno puedes ver estoy entrando de un lado voy al otro extremo y salgo ahí a un ladito de donde cerré la puntada otro extremo y cerramos nuevamente y bueno esto lo voy a repetir vez tras vez hasta que haya acabado de rellenar mi pétalo así en vertical espero te guste para quienes quieran saber de cómo borde el ojito del pavo real por la primer toma en el segundo pavo real que vamos a bordar esta semana les voy a mostrar cómo se hace cuando ya tenemos ya todo terminado es el último detalle que hago normalmente entonces no te pierdas los vídeos de esta semana bordaremos otro pavo real y me pude me pidieron puntadas sencillas usaremos puntadas súper sencillas pero los colores son los que le darán todo el el toque a nuestro trabajo bueno termino de rellenar y regreso con ustedes para que hagamos nuestro siguiente paso pues he acabado de rellenar toda mi flor y ahora vamos a usar para hacer nuestro pétalo estos tres tonos de rosa bueno no son tres tonos de rosa este rosa este rosa mexicano y este es morado o guinda es guinda es que de repente ya no distingo a través de la cámara los colores estos son los que vamos a usar y vamos a hacer lo siguiente me estoy situando en la base de mi pétalo y voy a hacer un petatillo he cambiado de aguja también les comento normalmente uso aguja de caneva número 14 o 16 y ahorita voy a usar una aguja listonera para que se me haga más rápido el proceso de pasar vamos a trabajar de la siguiente forma vamos a trabajar sobre 6 arriba 6 abajo 6 arriba pues así vamos a seguir les decía 6 arriba 6 abajo así los tomamos y acomodamos nuestro hilo contamos vamos a dejar 2, 4, 6 arriba, 6 abajo y seguimos como puedes ver lo estoy haciendo inclinado no lo estoy haciendo recto y ahora voy a fijar donde voy a fijar mi aguja ah bueno aquí donde se abre la separación de pétalos ahí estoy fijando mi aguja y voy de regreso pasaré exactamente igual misma forma de pasar esto lo voy a hacer 3 veces así que no hay pierde nota paso fijo vuelvo a salir y vuelvo a repetir así aquí ya estoy de regreso son 3 vueltas y ahora voy a bajarme aquí para aprovechar y usar este mismo hilo ya que enhebre largo entonces me paso y voy a repetir este mismo paso a todos los pétalos voy a hacerlo otra vez aquí así de esta forma a este también de aquí así con este color rosa me voy a subir un poquito más porque no estaría yo agarrando todos los hilos y tienen que estar todos desde la base entonces voy a repetir el mismo procedimiento 6 arriba 6 abajo con rosa o si quieres lo puedes hacer al tanteo también si te gusta la la idea de no contar lo puedes hacer así 4 6 levanta 6 siempre se me hace más fácil contar al pie de de las hojas o de las flores así hasta terminar este paso decíamos a todos se los haremos así de aquí aquí así nos van a quedar nuestros pétalos como pueden ver van así como si fueran en en un reilete y ahora con el siguiente color puedes ver estoy siguiendo el mismo patrón vamos a hacer lo siguiente a ver la acomodo bien ahí está ahora las que dejamos abajo van a ir arriba en este caso estas estaban arriba les corresponde abajo perdón arriba ya me estoy poniendo nerviosa que escucho mucho ruido hoy más del normal así y estas las vamos a levantar así de esta forma van las van abajo las que estaban arriba y viceversa así de esta forma nuevamente vamos a pasar tres veces de la misma forma y vamos inclinando checa que tiene que quedar tu puntada inclinada un espacio proporcional aquí y aquí y pasamos de regreso exactamente igual así ahí puedes ver de esta forma cerramos y vamos a repetir son tres vueltas así si te sobró hilo bueno bajas te recorres para que lo aproveches y lo uses este mismo paso se los voy a hacer a cada uno de mis pétalos y regreso para que hagamos nuestro siguiente paso nos bajamos así por contorno para que no quede nuestro hilo atravesado de aquí a aquí nos bajamos así y ahora sí a repetir nuestro paso ahora vamos a hacer cambio de color y con el siguiente tono vamos a trabajar la parte de arriba recuerda que aquí las que dejaste abajo aquí las dejaste libres bueno aquí vamos a hacer nuevamente lo mismo como estamos trabajando en petatillo vamos a levantar estas que aquí están tapadas aquí las levantamos así y vamos a pasar por abajo de las que están arriba así también ubicamos que nos quede esta distancia aquí mismo yo en este caso ya saben siempre mido con mi dedo es la medida para mis labores y repetimos esto tres veces nuevamente así acomodamos si es que se nos hace nudo nuestro hilo o se nos enredan nos acomodamos tres vueltas haremos nuevamente pasamos así y ahora el hilo que nos sobra lo vamos a aprovechar para hacer el contorno este mismo hilo es el que vamos a usar para hacer contorno o si quieres puedes usar este o este yo en este caso usaré el más oscuro para hacer mi contorno únicamente haré así punto atrás ya sabes para el punto de atrás sales adelante y regresas a cerrar ahí donde está el remate o donde cerraste y así agarramos y aprovechamos nuestro hilo y ya no lo usamos para roder de esta forma vamos a trabajar a trabajar sales adelante regresas al punto anterior para cerrar y bueno termino de hacerla y ya se las muestro como se ve ya terminada espero les guste y bueno así es como se van a ver nuestros pétalos ya terminados delineados y en estos tres tonos espero les haya gustado la puntada ya con calma terminaré los otros el centro le voy a poner color amarillo y ya sea el tono rosa o el tono guinda usaré la puntada de centro de girasol por si la quieren buscar en el canal es la que voy a usar aquí en el centro así es como quedó ya casi terminó la labor y ya en la semana seguimos bordando pavos reales espero les guste las puntadas que hemos estado usando y nos vemos en el próximo video sigan aquí en arañita bordadora Isaac cuídense mucho sigan todavía tomando las debidas precauciones no piensen que ya se acabó la contingencia sanitaria por favor es lamentable leer que más personas están falleciendo debido a que estamos siendo irresponsables con nuestra salud y la de nuestra familia entonces por favor cuídense y nos vemos mañana en el próximo video que estén bien saludos